En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio, y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. El Señor les da poder y autoridad sobre los demonios y para curar enfermedades. Demonios y enfermedades. Y les envía a proclamar el reino de Dios y a curar. Entonces, ¿cómo se echa a los demonios? A ver, lo voy a repetir, a ver si la lógica nos ayuda. Oye, estoy siendo bastante lógico estos días. Les envía con poder y autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Y les envía con poder, perdón, y los envía a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Entonces, ¿cómo se sacan los demonios? Proclamando el reino de Dios. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Proclamando el reino de Dios. Proclamando la buena noticia se expulsan los demonios. Escuchando la buena noticia se expulsan los demonios. Son expulsados. Es un exorcismo. Lo que estoy haciendo ahora es un exorcismo. La predicación es un exorcismo. La palabra de Dios es un exorcismo. La Eucaristía es un exorcismo. Tú vienes todos los días a que el Señor te saque los demonios a la Eucaristía. Por eso vienes a primera hora, porque si no, esos demonios alborotan. A las diez ya están alborotados, ¿cierto? ¿Qué digo a las diez? A las ocho. Tienes que venir. Si hiciéramos mis a las cinco, aquí estabas. Porque esos demonios son bravos. Necesitamos el hermanitos, todos los días la oración. Todos los días la oración, la oración que viene gracias a la Eucaristía y que viene apoyada y sustentada, sobre todo con la escucha de la predicación. Esto lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces. Pero esta es una experiencia maravillosa. O sea, que el Señor nos envía a todos, a sus discípulos, dice, a los doce. Seas como seas, ¿no? También Judas está entre esos doce que echaron demonios y que curaron enfermedades. Judas curó enfermedades. Judas expulsó demonios. Anunciaba el reino de los cielos, Judas. Anunció la buena noticia. Por eso no importa quién seas, qué hagas, qué pacientes. Porque no vas con tu poder. Vas con el poder de Dios. El Señor es el que te envía. Y vas apoyado en él, en sus fuerzas, no en las tuyas. Si fueran en las tuyas, es un desastre. Somos un desastre, hermanos. Un desastre. Somos muy pobres, muy débiles. No podemos hacer nada. Pero él nos hace fuertes. Él nos envía con ese poder y esa autoridad sobre los demonios. Esto es una experiencia muy bonita. Cómo me encantaría a mí hacer esto en esta parroquia. De mandarles de dos en dos, sin nada, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Podemos añadir ni celular, ni plata, ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni nequi. Dice, tampoco dos túnicas. O sea, una sí. Fijaros que hay otros paralelos que dicen, lleven un bastón, que significa la cruz, lleven unas sandalias. Aquí nada. Solamente una túnica. La túnica es el signo del bautismo. O sea, que vamos enviados por... El bautismo nos envía, nos lleva, nos ayuda, nos conforta. El bautismo que hemos recibido, hermanos. Que ojalá podamos vivir plenamente este bautismo. Que lo revivimos y le damos fuerza cada vez que vivimos los sacramentos. El bautismo coge fuerza. Ese niño que está engendrándose dentro de nosotros va robusteciéndose con los sacramentos, con la escucha de la predicación ni de la palabra. Pero, ¿cómo me encantaría hacer esto en esta parroquia? Yo he tenido la oportunidad de hacer esto dos veces en mi vida. Una en Bogotá y otra en Pereira. En Bogotá nos enviaron un fin de semana del seminario. El rector se volvió loco y dijo, vamos a hacer esto. Sin nada. Se van a predicar a los párrocos. A los párrocos. No al Bronx, ni al San Bernardo, que estaba cerca del seminario, entre otras cosas. No. A los párrocos. Y fuimos a las parroquias. Y llegamos allí. Padre, ¿cómo está? Le traemos una buena noticia de parte de Dios. Y nos escuchaba. Porque ¿quién le predica a un párroco? Padre, sabemos que está cansado, sabemos. Y el Señor ve, el Señor ve su cansancio, ve su sufrimiento. Ve sus pecados también. Y por eso nos envía a nosotros a denunciarle que le ama, que está con usted, que ánimo, que adelante en el ministerio, etc. Muchos lo agradecieron inmensamente. Bueno, ¿y cuando llegaba la noche qué? ¿Dónde dormíamos? Pues donde nos cogía la noche. ¿Dónde nos cogió la noche? En el suelo, en un parque. Una noche fue así. La otra, ya sí, nos acogió un padre. Y luego, pues esa en Bogotá, que es como más fácil, digámoslo así. Otra fue buenísima porque me enviaron con un laico. Siempre se va de dos en dos, pero del mismo sexo, ¿no? Hombre con hombre y mujer con mujer, para predicar esto. Como hacen los testigos de Jehová, ¿lo has visto? Ellos hacen esto. ¿Y tú lo has hecho alguna vez? No. No. ¿Por qué? Si es un mandato del Señor. Y me tocó, por sorteo, Pereira. Teníamos el pasaje de ida y el pasaje de vuelta. Cuatro días en Pereira, sin nada más. Ahí sí a predicarle a todo el que encontráramos en la calle. Maravilloso. Yo llevé mi guitarra y dije, por lo menos no me muero de hambre. Me pongo a tocar en la plaza del pueblo y que me echen unas monedas. Yo llevé mi guitarra y la Biblia. Y allí fuimos anunciando el amor del Señor en la plaza de Pereira. Y no sé si conocéis Pereira, que allí está el Bolívar desnudo. Si lo habéis visto allí, cantando, allí predicando un poquito. Fue maravilloso. Fueron cuatro o cinco días estupendos. Sin un peso. Sin celular. Sin nada. Anunciando el amor de Dios. Y al tercer día nos acogieron en una casa. Estábamos anunciando. Y, oye, ¿y dónde van a pasar la noche? No, pues, donde nos coja la noche. Quédense. Y vivimos esto. Donde nos acogieron, ahí nos quedamos. Es impresionante. Esto le da una fuerza a la evangelización. Maravillosa, ¿eh? ¿Tú serías capaz de hacer eso? ¿De estar cinco días sin ducharte? O si te puedes duchar, ducharte. Claro. Sin dinero, sin celular, sin tu perrito. Durmiendo en el suelo, si toca. ¿Si eres capaz de dormir en la calle? Qué bueno es eso, ¿eh? Para que te des cuenta lo que sufren los que duermen en la calle. Tú, un alto gerente y un alto directivo de la empresa Ecopetrol. Durmiendo en la calle. Entre cartones. ¿Sabes por qué se ponen los cartones? Para el frío. Muy bien, para el frío. Y te voy a ver recogiendo cartones para cuando llegue la noche. ¿Qué es lo que hacen la gente? Qué bueno es eso, qué bueno es eso. ¿Cómo te iba a ayudar en la humildad? ¿Cómo ibas a valorar y a querer lo que tienes? ¿Cómo ibas a darle gracias a Dios por todo el amor que te tiene y que te ha tenido? Podríamos hacer una convocatoria, a ver quién se viene. Y vamos, y salimos. Y hacemos los gastos, los asume la parroquia. No se preocupen. Lo importante es anunciar el Evangelio. El Señor nos envía, hermanos, hoy. No hace falta que nos vayamos así, como estoy diciendo, que sería maravilloso. Sino que ahora te envía a tu casa, a tu trabajo. Te envía, dice, de dos en dos. Vas con Él. Ahora vas a recibir la comunión. Vas a ir con Cristo a hacer esta misión. Él, dentro de ti, te da este poder y esta autoridad frente a los demonios y para curar enfermedades. Expulsar demonios y curar. Y es anunciando el reino de Dios. ¿Y cómo se cura? Amando. Anunciar y amar. Esa es la misión. Anunciar y amar. No vale de nada que le digas, Dios te ama, Dios te ama, si tú no le amas. No vale de nada que tu esposo vea que vienes a misa todos los días y ahí sí, Diosito lindo, bonito, qué maravilloso eres, pero tú no lo puedes amar. No le has perdonado. De nada sirve. Está esta misión a medias. Y no tiene ningún poder en absoluto. Anunciar el reino de Dios, anunciar el amor del Señor y amar. Decía, creo que es San Francisco de Asís. Decía, o San Ignacio de Loyola, no me acuerdo. Bueno, un santo. Decía, la evangelización, evangelizar es anunciarle a las personas el amor de Dios y comportarte con ellas de acuerdo a lo que le estás anunciando. O sea, amarles. Que el Señor nos ayude a ser coherentes con lo que vivimos y con lo que decimos creer. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.